Enrique Gato, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, qué lujo tenerte en Albacete al director de Tadeo Jones, de Atrapa la Bandera. Esto es lo mejor que se puede tener. Un gustazo para mí poder estar por aquí, sobre todo con estos eventos que estamos haciendo con Abicine. Estás eso, gracias al Festival de Cine. Y estás dando una serie de charlas por la provincia a varios institutos, contándoles qué a los chavales y a las chavalas. Bueno, pues contándoles cómo hacemos todo esto del cine de animación, cómo funciona esto hoy en día. Y sobre todo intentar acercárselo un poco para que entiendan. Que cualquiera que tenga inquietud y le interese el mundillo y le guste y le apetezca dedicarse a esto, pues que lo puede hacer, que hoy en día lo tiene al alcance de la mano. Es muy fácil hoy en día encontrar sitios donde se puede estudiar todo ese tipo de artes. Y la verdad que muy sorprendido por lo bien que entienden lo que se les cuenta. Les suena familiar todo y está muy bien ver el interés y el entusiasmo que tienen por ello. Esta mañana hemos tenido una charla espectacular que han tenido ya que sacarme de allí porque los chavales nos dejaban de preguntar. Y bueno, se ve que están muy conectados con todo esto que les cuentas. Claro, además tú tienes también una experiencia didáctica porque también eres profesor de la academia que fundasteis, de Lightbox. Y me imagino que tratar con gente joven, estos son más jóvenes que los que tú tratas habitualmente. Me imagino que tratar con gente tan joven es fácil llegar a ellos en algo como esto. Sí, porque al final, bueno, el mundo de hoy en día se ha convertido, ha estallado la cantidad de entretenimiento al que tenemos acceso. Con las plataformas digitales, con el mundo del videojuego, que es otra forma muy parecida, tiene cada vez más en común con lo que hacemos nosotros. Los efectos visuales, todos son disciplinas que de repente han estallado en estos diez últimos años. Y se ha multiplicado casi por diez la cantidad de proyectos y de plataformas en las que se puede hacer este tipo de contenidos. Entonces, bueno, al final todo les resulta familiar y hay tantas formas de acceder a información sobre todo este tipo de disciplinas que, bueno, que notas algo que no pasaba hace diez años. Hace diez años cuando yo podía dar clase a chavales, costaba más hacerles entender conceptos y según qué cosas. Hoy en día, lo saben ya todos. ¿Perdón? Que lo saben ya todos. Sí, exacto. O sea, no es que sepan ya todos, sino que como mínimo saben atar cabos, ¿no? Han oído una cosa por aquí, han oído otra por allá y de alguna forma tú les estás ayudando a conectar los cabos de todo esto. Sí. Oye, esa multiplicación, como tú dices, de plataformas y de medios donde podemos ver todo esto y, por lo tanto, tanto producto, ¿significa también la multiplicación de las oportunidades para gente que es como tú eras hace veinte años? Gente que está empezando. Sí, sin duda. Y yo creo que es lo que más les transmito a ellos, ¿no? Que no saben la suerte que tienen de estar hoy en día, quien quiere dedicarse a esto, el mundo ha cambiado por completo. Cuando yo arrancaba a hacer todo esto, tenías un poco la sensación de estar un poco luchando contra los elementos, ¿no? Se estaba inventando en aquella época el cómo se hacía el cine de animación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho yo ni siquiera pude empezar a hacer cine de animación. Yo encontré un camino por el mundo del videojuego que algo de espacio ya tenía en España, pero muy poquito todavía. Y poco a poco ha ido evolucionando y hoy en día es accesible ya para todo el mundo. Es algo muy abierto. Y sobre todo hay una cosa que les cuento mucho y es lo que ha cambiado ese momento en el que tú le dices a tus padres, ¿no? Y papá, quiero dedicarme a hacer esto, cine de animación. Yo recuerdo, mis padres me miraban como un extraterrestre diciendo, si no sé ni lo que es. Ay, qué lástima, claro. Esto es distinto, ¿no? Ahora, porque ya puedes decir, yo quiero hacer pelis como esa, que ponen en el cine la semana que viene, ¿no? Eso es lo que ha cambiado un montón y sobre todo que hay un conocimiento más global de todo ese tipo de cosas. Por cierto, qué buena salud tiene el cine de animación de España porque dos películas de animación españolas están ya en los premios de cine europeo de este año. Venimos de llevarnos el premio los dos años anteriores. Esto es fantástico para la animación en general y para los que os dedicáis al cine de animación en particular. Y no se nos puede olvidar que una película española ha estado nominada al Oscar, a punto de llevarse el Oscar en este año. Es algo que los que nos dedicamos a esto sabemos que la animación española tiene un peso internacional muy grande. Y cada vez hay más estudios desde fuera y más empresas desde fuera que miran hacia acá como una oportunidad de, oye, vamos a intentar mover proyectos aquí, ¿no? De hecho, los necesitamos porque es difícil mover este sector que es muy caro, es muy caro producir animación, es muy caro producirlo solo desde España. Entonces, siempre necesitamos asociaciones internacionales para conseguir sacar los proyectos adelante. Y en el fondo esa confianza viene de ahí, ¿no? De que siempre ha habido un talento curiosamente muy alto, muy, muy alto, de animadores que vienen de España y están muy bien considerados los animadores españoles internacionalmente. Y todo el mundo de alguna forma intenta buscar enlaces, ¿no? Y quizás esto es lo que más ha cambiado, ¿no? Que antes, si querías dedicarte a esto, la única posibilidad que había era salir ahí fuera y buscar Estados Unidos, Reino Unido, Australia, había mucho, ahora Canadá. Bueno, ahora ya hay la oportunidad de quedarte aquí y buscar esos proyectos aquí, ¿no? Y quedarte en tu país a desarrollar esta carrera profesional. Esto se lo dices también a los chicos, me imagino, y a las chicas, ¿no? Les debe motivar mucho, ¿no? Para los que quieran ahí. No, por supuesto, pero ojo, que hay mucha gente que esto también lo ve como una oportunidad para viajar, ¿no? Porque quien tiene ese interés también de base, no todo el mundo quiere quedarse en España. Hay gente que lo que le apetece es decir, oye, mira, yo quiero desarrollar mi carrera, pero me apetece viajar por el mundo. Vamos, en ese sentido es trabajo perfecto, ¿no? Porque hay estudios por todas partes del mundo. Oye, Enrique, ¿en qué momento estamos con Tadeo Jones? No sé si te pregunto ya por la tercera parte, que creo que sí, que estaba ahí cociéndose, ¿no? Pero como tú dices, cuesta mucho trabajo, no solo encontrar financiación, sino el trabajo de calidad que hacéis, claro. Sí, estamos, pues mira, desde hace prácticamente un año y medio, un poquito más quizá, estoy ya trabajando en la tercera parte de Tadeo Jones. Pero bueno, son proyectos que llevan muchísimo tiempo, estoy entre tres y cuatro años por proyecto más o menos. Y estamos en la mitad del desarrollo, o sea que nos queda todavía bastante. La película está prevista para verano del 22. Y entre medias, ¿se cuela algo? ¿Que no sea Tadeo? ¿O en tu cabeza solo está Tadeo? Intento, o sea, siempre intento no estar 100% solo con Tadeo, ¿vale? Lo que pasa es que es muy demandante el cine de animación. Y durante este primer año y medio es, digamos, la parte en la que, de cara a mí, es la que más demanda, ¿no? Porque estás construyendo la película, estás dándole forma, estás poniendo todos los pilares para que luego un equipo muy grande, de más de 100 personas, anime los personajes, termine la imagen, haga todo lo que hace falta para llevar la pantalla. Entonces, en el primer año y medio a mí me cuesta mucho hacer otra cosa que no sea Tadeo. A partir de ahora tendré un poquito más de tiempo para ir creando los siguientes proyectos. Pues esperamos ver pronto cositas, bueno, nos irás contando, impacientes como siempre para ver dentro de dos años más o menos a Tadeo otra vez en la pantalla grande. Y te deseamos eso, mucha suerte, también con los chicos que van a venir, que los he visto de reojo de la Escuela de Arte de Albacete. Que lo pases bien, que disfrutes de tu estancia en Albacete y de tus charlas con estas chicas y estos chicos que están, vamos, hambrientos de lo que les puedas contar. Pues muchísimas ganas de estar ahora con ellos y muchas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de estar por aquí. Por cierto, felicidades, que creo que mañana es el Día Mundial de la Animación. Exacto, y ahí estaremos también mañana. Pues a celebrarlo, muchas gracias. A ti.